Solo en el Black Week Diyunsa Smart TV Samsung de 60 pulgadas, 16.490, cuota 670 lempiras Llámame a Tribunal Stellaris, 2.790, cuota 114 Lavadora Frigider, 17 kilogramos, 9.990, cuota 406 Celular Motorola E30, a 3.490, cuota 142 lempiras Y bicicleta magnética Kaiser, oferta eficosa, 2.790, cuota 122 lempiras Solo en el Black Week Diyunsa Solo en el Black Week Diyunsa